Es muy emotiva, porque a todos nosotros, incluso a los que ya tenemos muchos años de cura, es volver a nuestra ordenación, a ese momento tan lindo donde Dios nos llamó y el obispo nos impuso la mano, empezamos a ser sacerdotes. Así que es un día de mucho recuerdo, de mucha memoria, y que Dios quiera de mucho compromiso para seguir trabajando para nuestro pueblo. Señor Dios, mediante cuántos sacerdotes se ordenarán este año, cuántos seminaristas? Y este año, bueno, si Dios quiere, tuvimos una ordenación de diácono a principios de año, tendremos una de sacerdotes y otra de diácono, si Dios quiere, este año. Hacen falta más vocaciones, ¿no? Atento a que algunos sacerdotes ya se van poniendo un poquito añosos. Sí, nos estamos poniendo viejos, sí, sí hace falta más vocaciones, porque cada vez es más grande la demanda de la gente, ¿no? Estamos ya para la celebración de la misa Crismal, hemos comenzado la Semana Santa el Domingo de Ramos, y bueno, ahora seguimos con esta celebración y mañana ya con el Tríodo Pascual. Nosotros estamos enfocados en esto que es tan importante para nuestra vida, para nuestro ministerio, para la pastoral, la renovación de las promesas sacerdotales, la bendición de los santos óleos, sin duda que es una celebración muy linda, muy especial, junto con nuestro obispo, con todo el clero, así que en eso estamos concentrados hoy nosotros. Gracias. 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 Gracias.